Antes de él, Kike. Y antes de yo, Hugo. Hugo también le quiere mucho fuera y a Mérida le quiere mucho fuera. Esther estaba guay también, me gustaba mucho. Oh, a mí también. Qué bonito. Sí. De boxeo. De kickboxing. Qué guay era. Lo van a tener chungo entre vosotros dos, pienso yo. Yo lo que he pensado un montón de veces, que sería para mí muy duro, es tener que luchar contra ella. Contra ella, claro. Lo he pensado un par de veces. ¿El que? Tener que bailar en contra de ella es retarme con ella. Pero tío, no vas en contra, va a ser, vamos a bailar. Sí, claro, pero que va a ser, no sé. Va a ser raro, porque hasta ahora hemos competido juntos, entonces. Claro. Es raro, pero bueno. Yo la verdad que no podría tener mejor coincidente para retar. Lo sé. Hombre, más que os vaya a alegrar, si gana el otro, nos vais a alegrar con otra persona. Claro. Va a ser una alegría verdadera. Claro. Total. Está guay, tío. Ella se leía rosa y yo bíbal. ¿Eh? Lo siento. Uy, tú ganas OT y yo estoy segundo. Tú te quedas en España y me voy a los Estados Unidos. Lo siento. Lo siento, pero... Es verdad porque la rosa, esta que ganó, no ha hecho nada. La rosa que ganó, se quedó aquí y no ha hecho nada. Pero... Mucho más diva que rosa. Eso no lo dudábamos. Eso nadie lo ha puesto en duda. Estos también os gustarán, seguramente. Bueno. No sé. ¿Estáis pasando la cena o estáis pasando la malapintura al sol? Lo que tiene que pasar. Pero no pase ya. Como la gorra de ángel. Tangle. Lo que es que, no sé, yo no he pensado nunca en lo que va a pasar ni lo que va a dejar de pasar. Simplemente pienso en mi día a día y lo que tenga que pasar... Pues es que está escrito, ¿sabes? Que no... ¡Oh! Lo que va a pasar está escrito. Está escrito ya. No, no. O sea, yo creo que cada cosa que te va viniendo está escrita. Lo que pasa es que tú dentro de lo que te va viniendo escoges. ¿Sabes lo que te iba a decir? Ah. No que todo esté determinado. Yo también. Yo creo que hay cosas que pasan por algo. No en el destino. Exactamente. Yo creo que hay cosas que pasan por algo y creo que hay cosas que tienen que pasar y pasan y pasan. ¿Vale? Y adentro de eso tú eliges. No está escrito lo que tú vas a decidir. De las que te duele todo. Tú eres libre para hacer este camino o este otro camino, ¿sabes? Mira, yo, por ejemplo, cuando me llamaron a esta... ¿Te lo pensaste o fue... ¡Pum! Yo me lo pensé. También. Le dije que me lo tenía que pensar. ¿En qué? Y fue como... ¿Cuándo le llamaron? Para mí fue una señal que me dijeron que no en el casting. Para mí fue... Y luego lo tomé mal. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo de verte a ti llorando en el hotel. ¿Que salí a Echebol o sí? Ah, ¿verdad? ¿Tú hiciste las primeras que saliste para afuera? Es que te dije, tío, esto es un concurso, ¿sabes? Hay algún paura aquí. Y... Eso no significa que tú... Por eso bailes peor. ¿Verdad? Quieren un tipo de... Bueno, pues... ¿Para mí? Porque él no entró en el primer... En la primera rueda. En la rueda a mí me echaron para afuera. Ah, ¿sabes? Sí. A mí también. Yo estaba contigo fuera y con cargo. Y con manga. ¡Ah! Y nos montemos en el coche. Claro. Si, ojalá nos muestras juntos. Es verdad. Que tú me dijiste... Pues yo... Yo sé cómo va, que tengo unos grupos de fútbol, que no sé qué... Yo puedo elegir, pero... Jacob, Susana, Kike y Sonia, por favor, Rincón de Fama. ¡Ah! Lo siento. ¡Hola! 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 Coisa... ¿T ingredientes una locura? Oh, no, no, no. ¡En tanto��고...